Pero, ¿qué es este mundo? ¿Cuál es mi objetivo en esta tierra? Proteger, sí, proteger. Proteger, pero... ¿qué cosa? ¿Defender lo bueno de lo malo? Pero... ¿qué es lo malo? ¿Quién dicta la diferencia entre el bien y el mal? ¿Los dioses? ¿Nosotros? ¿O es que acaso hay algo más grande que todo? Desobedecer es malo, pero... ¿y si lo que nos ordenan es malo? ¿Son los dioses buenos? ¿Somos nosotros malos? Me siento débil. ¡Prisionero! ¿Por qué no puedo sentirme libre? Proteger, sí, proteger. Mi libertad, la de mis hermanos. Lucharemos por defender nuestras convicciones, pero... ¿qué costo pagaremos por ello? Bueno, eso no creo que tenga importancia. El fin justifica los medios, pero... Solo espero que la humanidad prevalezca, y así poder deshacernos del yugo que nos atormenta.